¿Un policía se está plantando? ¿Cómo está? ¿Está plantando? ¿En serio? ¿O no? Ah, no, no, el policía. ¿Le rombo todo? Pará, eh, acá hay gente, eh. Hola, buenas tardes. Acá hay gente, boludo, eh. En este granero creo que hay gente. Disculpe, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Me puede levantar las manos? Eh, ¿me puede levantar las manos? ¿Qué? Decíle que si me puede levantar las manos y tirame todo. ¡Uh, atrás, atrás, atrás! ¡Uy, boludo! ¡Te tració, tració, tració! El piso, el piso que te tració. Amigo, repotación. Y el tenteregué tirar al piso 10 segundos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá, boludo, al lado mí, boludo, el hijo de puta. ¿Qué hijo de puta, boludo? Ni vi cuando me tiró el teaser, boludo. O sea, no pude rolear ahí porque no... ¿Está viendo, tío? Eh, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Detrás del detenero? ¿Dónde mierda? ¿Dónde está? ¿Atrá el auto negro, boludo, conmigo está? ¿O cuándo se te tiene que pasar? ¡Ahí está, ahí está, ahí está, boludo! ¡Tá! ¡Anda a cagar! ¡Agarra el arma, imagino! ¡Dale, dale, vámonos, vámonos! ¡Corre, boludo! ¡La puta madre! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡A la mierda! ¡Bacá, bacá! ¡La concha de la lora, boludo! ¡La puta madre, boludo! ¡Así, esto sí se derrtaxita, boludo! Bueno, me hablamos y creo que si sobrevivimos tenemos un arma extra, que lo cholea loco. Yo tengo un teaser, boludo. No sé si eso cuenta, pero bueno. ¿Cuánto hay que decir que paso por al lado de un poli y le hago una pregunta? Por ejemplo, ¿qué hora es, señor poli? Contigo atrás, boludo, que estaba en pedido de captura. Inicia cuenta, boludo. Como me agarres, por eso te mato. Como me agarres, porque se te da, por preguntarle la obra a un policía, te mato. Te digo yo la obra, si querés. Tengo el teléfono. No, 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 quedate tranquilo, perá. Acá, mira, acá anda en policía, creo. Creo que sí. No, no, no. ¿Me voy a entrar acá, boludo? No, 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 no. ¿Dónde estás, hijo de puta? Acá, 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 acá. Señor oficial, buenas noches. Señor, baje el vehículo, por favor. Baje el vehículo. Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? No, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué hora es? Señor, ¿me escucha? ¿Qué hacen, boludo? ¡Oligate el chota! No, 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 está cagada. ¡La puta madre! No, ya cagamos. ¡Ay, el arma, boludo! ¡Pero en la concha! ¡Me está jodiendo! ¡Estoy levantando la mano! ¡No me mates, estoy levantando la mano! ¡Estoy levantando la mano! ¡Adiós, hermano! Yo solo le queria preguntar la hora, ta levanta la mano boli, vamos a entregarnos, salimos despues, salimos despues, salimos despues, salimos despues giro ¿Que nos perdimos las armas? ¿Sabes lo que sale en un arma esta? Tranquilo Y si yo no tengo, a mi no me pueden decir que tengo arma No me ven, no me ven, no me ven A mi me arrestaron aca boli Tira con taser que no tengo arma Tira con taser que no tengo arma Falta uno chicos, falta uno, búsquenlo por alla Falta uno bolido Si yo lo vi, se fue para el barco alla, para el barco Vos no delates a nuestro compañero boludo Pero ya nos agarraron, que vamos a hacer Si no, ya que nos agarraron nosotros, que agarran al otro Falta A ver, ustedes dos Te pueden retirar de la zona por favor Si, si ahora me retiro, gracias Dale No, tu no, tu no, tu no Ah entonces yo, entonces yo, gracias No vemos Estoy adentro A ver, vamos a hacer la llamada ok Cero ochocientos Cero ochocientos Si, si Cinco cinco Por el culo te la hinco Me abrieron la puerta Creo que esta percibiendo uno Corre, corre boludo, como si no hubiera un mañana boludo Yo salgo ahora, yo salgo ahora Miro por la ventana Uy, no Te le quité el pelo, boledo Ya está, irreconocible Ah, el gorro, el gorro, ok, ok Disculpe, disculpe, no sabía que me decía por eso No lo escucho nada porque hay ruido de vehículo en la calle No sé qué me dijo Espero que no se vuelva a convencer Ah, ok, ok, ¿dónde estás, boledo, vos? Tengo la arma, boledo ¿No me la sacan? Buenas tardes, caballero, ¿cómo le va? ¿todo bien? Hola, sí, sí, todo bien ¿Cómo, cómo, qué cuenta la vida? No queremos armas, caballero Ah, ustedes andan buscando una cosa que haga pum, 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 pum Eso andan buscando, ¿no? Bueno, yo los puedo ayudar, yo los puedo ayudar ¿Qué, le vendemos a alguien? No sé ¿Cómo? ¿Cómo nos ayudaron? Mirá, entrá, entrá, entrá Entrá acá Algo como esto andan buscando ustedes Uy, el otro salió rajando Pensó que lo íbamos a robar Ok, no, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo No pasa nada Nosotros somos hombres de negocio No somos hombres malvados Si quieren hacer negocios más tranquilamente Síganos A ver, para, para ¿Quién fue el que, quién fue ¿Quién quiere hacer el primero negocio? Es mi amigo ¿Vos? Ok, vení, seguinos Mirá, 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 mirá Nos viene siguiendo un poli, boludo ¿Cómo que es esto, caballero? Que yo me asusto ¿Qué hijo de put? Ah, sí, sí, no Se fue, se fue, se fue No, te está dando la vuelta Uy, uy, uy ¿Qué, me voy por acá y ya está, listo? El poli está dando la vuelta Y que dé la vuelta, boludo No me va a encontrar Miren, venga, venga por acá Venga por acá Uy, ¿le secuestramos allá al fondo? Sí, allá al fondo, allá al fondo Para ver cuántos poli hay Ah, no, se desconecta ¿Eh? Hay dos poli nomás Ah, loco Se desconectaron los otros Bueno, le robamos todo lo que traiga Bueno, así que lo que usted quiere es esto, ¿no? No, 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 no Miren, venga, le voy a enseñar Cómo son el tema de las armas Decirle, mira, las armas funcionan así No, me tirás todo este parterá ¿Vos alguna vez has disparado a un blanco en movimiento? O quieto, no sé ¿Sabés cómo funciona las armas? Mira, yo te voy a explicar cómo funcionan las armas Mi padre me enseñó Agarrás, cargás el arma Apuntás Y decís Entregame todo o te mato Justo así Uy, no, hermano, no, no Porca, no me haga esto Mirá, justo Justo que no tenía para rellenar el taxi Ahora tengo Uy, veis la mochila La mochila esa buena La mochila, amigo, la mochila Dale, dale, dale Soltá la mochila Vale, cuatro mil la mochila es No, hermano Mi mochila, no Mi abuelo Lo engarró mi abuelo Bueno, decíle a tu abuelo que te compre otra Y anda a desenterrarlo y que te compre otra Bueno, ¿entendiste cómo se usa la arma? Bueno, dale, ahora anda rajando, dale Anda rajando para que no te vea No somos mala gente, como ve Bueno, ahora me guardo esto acá Esto acá Somos simples profesores Vamos rápido, vamos rápido ¿Quiere que lo arrimemos hasta la casa, señor? Preguntale ¿Quiere que lo arrimemos hasta la casa? Bueno, por favor, ahí era la Bueno, para otra próxima será Gracias Gracias, dice Por favor, yo pensé que lo iba a llevar en serio Uy, la policía está acá al lado, boludo Uy, no, mierda Estoy metiéndome acá en un lugar que no era Y la puta madre La puta madre, por el lado de la policía estoy Uy, la concha de la lora, boludo La concha de la lora ¡Pero cuando sí viene! La puta madre ¿Qué crees que haga? Si no anda bien esto No lo pararon todavía, ¿no? Ahora sí No viene Trená, frená Trená No le pueden decir nada ¿Qué necesita, oficial? Detenido el vehículo, señor oficial Lo voy a parar acá Cada dos segundos lo voy a parar, este pesado ¿Mi cliente o yo? Usted, usted Ok El conductor, conductor Uy, se durmió Se durmió mi cliente Ey, ey Ey, señor, despierte Hola No tengo licencia de conducir ¿Qué hago, boludo? Bueno, estamos bien No importa Agarra el piso, agarra el piso Agarra el piso Oiga, una pregunta ¿Su compañero va como... Aquí está ¿Como algo? ¿Vino? ¿Alcohol? Eh, no sé Me lo encontré Me lo encontré Lo que pasa saliendo de un lugar Medio extraño No, no, no No le voy a tragar al policía Ahí está, ahí está Vale ¿Voy qué hiciste con la otra licencia? Usted no tomó, ¿verdad? O sea, usted está sobrio Eh, si quiere me puedo hacer la prueba De espirometría Es más Si estuviera Si estuviera ebrio Si estuviera ebrio No estaría respondiendo tan bien Señor oficial ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame, dígame ¿Podría acercar su nariz A mi mochila un segundo? ¿Para qué o qué? Para que huela algo ¿No huele como a abuelo? ¿No huele como a abuelo? ¿La mochila? Hijo de puta A ver, a ver, a ver Ah, como a abuelo Mi abuelo Lo me regomí a mi abuelo Bueno, decíle a tu abuelo Que te compre otra Y anda a desenterrarle Que te compre otra No, no siente nostalgia ¿No siente nostalgia? Es todo fármaco esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Adrenalina Adrenalina Me la dio el médico también No, no te la tome No ve que estaba Escúcheme, escúcheme Señor oficial Me la dio el médico Se estaba durmiendo Lo que pasa es que Mi cliente tiene un problema Que se duerme mucho Y por eso le recetaron adrenalina Por eso, por eso Devuélamela Que me hace mal Me hace mal Ay, Dios Te estaba mal A ver Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Ahí, ahí, ahí Perfecto Ahí No, pará, pará Lo mataste Eh, eh, eh No siento el pulso A ver No No siento pulso Hostia Compañero RCP Oh, que boca grande Que tiene el señor oficial A ver, espérate Vamos a hacer la última prueba La pura del cote A ver ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? Escuche Sopla aquí Pero no Hasta que no liga No pare, ¿ok? A ver Ahora, empiece No, pero igualmente 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 Por seguridad Creo que se derritió la llave Se derritió la llave Sí, sí, por eso Por eso Te tengo que sacar No, te pases Tenemos 20 minutos ¡Uy! Casi nos descubre. Casi nos descubre. Y lo dije por algo, ¿viste? Como para rolear de pelotudo. Pasa que era, ¡uy! Por poco me encuentro en la droga. Bueno gente, hasta aquí el video de Roleplay. Muchos de ustedes me estuvieron preguntando en los videos anteriores a ver cuándo volvía con esta modalidad de juego en un turnet. Así que bueno, volví aquí con mi amigo Nathar, que por cierto el canal de él estará en la descripción para que se pasen y se suscriban a su canal que también sube contenido de este estilo. Decirles que en estos días seguramente estaré haciendo un roleplay bastante bueno que está basado en algo que he querido hacer hace mucho tiempo y Nathar me va a ayudar en él. Les gustaría mucho que apoyar en este video con un like si quieren que traiga una modalidad roleplay muy pero que muy buena. No digo nada, pero va a ser algo basado en una serie. Así que nada gente, espero que te haya gustado el video como he dicho entonces. Y nos vemos, hasta la próxima. ¡Chau chau! ¡Chau! 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 Chau!